de, pues, vinerte hoy para acá a este tipo de fiestas, güey, o sea, de que la Navidad del Año Nuevo siempre la paso hasta allá. Sí, no, fíjate que, gracias a Dios, o sea, obviamente yo, yo, yo mi estancia de estudiante siempre era acá y ya el momento de fechas importantes de Navidad, de Año Nuevo, siempre las paso allá, hasta la fecha, o sea, yo el 23 de diciembre me voy a Victoria, estoy allá con la familia, me regreso a la que es la semana de trabajo y el día último me, nos vamos. De lunes a jueves, más o menos, porque el viernes es el día último, si no me equivoco. Creo que es el sábado, creo. No, el día último es el viernes y el día primero es el sábado, según yo. Algo así, bueno, algo así. Voy a estar una semana aquí trabajando y luego ya otra vez me regreso a Tamaulipas, ahí donde mi abuelito, allá por el mante de Tamaulipas. Allá, allá. Bien tranquilo para allá. Para allá, allá pasó el Año Nuevo y en Ciudad Victoria pasó Navidad con la familia. Oye, yo tengo una duda, Pepe, tú de que somos de lugares así como que muy peligrositos, en Año Nuevo, por ejemplo, en mi rancho, güey, para especializar específico, más que nada en los ranchos más como Rosario, Cuinapa, Culiacán, etcétera, pues cae 31 de diciembre a las puras dos y... ¡Taca, taca, 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 taca! Fíjate que cuando estaba chico, güey, sí, sí, mi papá y mi abuelito era de que pues daba el Año Nuevo y se acaban el puente. Ahorita ya no, güey, porque, güey, ya, pues mi abuelo ya está grande, mi papá también, de que, pues ya, esa ya... Ya más tranquilo. No, y aparte, pues obviamente, pues truenas una pistola y la raza ya se asusta, güey. En aquellos entonces, era bien común, güey. O sea, por el Año Nuevo, recibió ese año, ya tú truenabas el puente, ¿no? Ahorita ya no, güey. Oye, Culiacán sigue siendo normal, güey. Sí, pues, diga, están locos, güey. Oye, te digo, el único que trono es la espalda, güey. Diga, tú, güey, al día siguiente, el municipio va y recoge casquillos, güey. O sea, si tiran un chingo de bala, o sea, uno, uno que te sienta, no sabe que es 31 de diciembre y son las 2 de la noche y te metes a la casa, o sea, te metes a tu casa y no sales hasta como las 4 o 5 de la mañana, porque cayeron todos los que cayeron todos, güey. Porque si, o sea, si ha habido muchos casos de balas perdidas y la neta, honestamente, pues tan pa' que tiras, pa' que tiras balazos, no te gastan, no ven que los casquillos. O sea, abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Librazos, no balazos. O sea, hay un meme en café con leche que le explica.